Nosotros tenemos muy cerquita lo que pasa en Santo Tomé, con las excavaciones que continúan y se siguen encontrando esqueletos, restos humanos, restos arqueológicos y siempre nos sorprendemos de lo que está ocurriendo en nuestra zona. Pero también una de las informaciones llegó desde las excavaciones que se están realizando en Menincué y para tener más datos sobre lo que está ocurriendo, allí estamos en contacto con David Ávila que es el director del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, los saludamos. David, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por informar a toda la gente sobre los trabajos. Bueno, no sé, particularmente me entusiasma mucho y me encantaría pasar por esa experiencia de estar con el pincelito, con las espátulas ahí tratando de encontrar algo. Me gustaría encontrar algo de oro, no sé por qué en algún momento. En estos contextos más todavía. Claro, que imaginate. Bueno, pero la información indica que están encontrando esqueletos y estructuras históricas en la zona de Menincué. Contanos un poco a qué refiere, qué es lo que entienden ocurrió ahí. Sí, nosotros somos un grupo integrado por docentes e investigadores de la universidad, también integrante del Museo Provincial Ángel Gallardo, de Rosario. Bueno, nosotros habíamos presentado un proyecto en el cual habíamos realizado durante los primeros días de enero empezar a hacer lo que llamamos prospecciones arqueológicas, localizando, por un lado, sitios de pueblos originarios alrededor de la Laguna Menincué, que es una laguna muy grande. Y dentro de esos materiales que habíamos encontrado, vimos como algunos ladrillos y elementos que nos llamaban poderosamente la atención, ya vinculados a otra etapa del proceso histórico. Entonces, presentamos un proyecto a la comuna de Menincué, conjuntamente con la de Bordeboi y el Hortondo, donde se llama el proyecto Entornos Menincué, porque veíamos que en todo lo alrededor de esta localidad, alrededor de la laguna, estaban apareciendo materiales. Pero en un sector particular apareció una serie de estructuras que decidimos realizar ahí la investigación en esta primera etapa, y lo que encontramos fueron, por un lado, a primera vista, fueron ladrillos de un tamaño de dimensiones que tienen que ver con otra época, que les llaman ladrillos coloniales o jesuitas, que son de 40 por 20, Texas, y bueno, y algunas estructuras que nos llamaron la atención. Entre eso, lo que pudimos realizar en esta etapa, que fue una excavación que terminó el domingo a la tarde, encontramos unos recintos, un recinto de 8 por 16, los cimientos de alrededor de un metro de profundidad, estos cimientos estaban hechos sobre ladrillos, de 40 por 20, más o menos 10 hileras, o sea que bastante grande, y dentro de ese recinto aparecen restos docehumanos, que llaman la atención en el marco general de la investigación. Obviamente que también, contextualizando, nosotros siempre nos interesa mucho, más allá de los restos en sí, en el contexto en que se hallan, porque es importantísimo para poder determinar un poco la antigüedad o las relaciones que pueden tener que ver con el antiguo fuerte de Melincué. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué creen que pasaba ahí? O sea, ¿es un cementerio? ¿Es una capilla? ¿Qué había en esa zona? ¿Estamos hablando de finales del siglo XVIII? Exactamente, y principios del XIX, bueno, lo que fue el antiguo fuerte de Melincué, tiene que ver con justo, será un periodo que se construye, el periodo final colonial, cuando el virreineto del Río de la Plata empieza a separarse del Alto Perú, y se forman estas líneas de postas, ya previamente había algunas, que iban caminos para Mendoza, por el noroeste argentino, y necesitaban una fortificación más importante. Entonces, tanto el gobierno de Buenos Aires, el Valle, el reinato, ¿no es cierto?, decide mandar personal para la vida en ese lugar, y la ciudad de Santa Fe, digamos, manda todo lo que es aprovisionamiento en construcción, eso tenemos que, lo estamos obviamente recabando a partir de documentos, registros históricos, vinculados a eso, que nos van cerrando un poquito, no solamente desde la excavación, sino a partir de los documentos, que podría haber sido una de las fortificaciones de Melincué, o sea que Melincué se trasladó varias veces debido al aumento, por un lado, del retroceso y aumento de la laguna, y por otro, el avance justamente de frontera, que era con pueblos originarios, que justamente estaban en conflicto en ese sector. Entonces, bueno, eso va cerrando un poquito, que podría ser parte de la estructura de lo que era en algún momento la fortificación de Melincué, y dentro de eso lo que apuntamos es que pudimos recuperar, a partir de una serie de prospecciones, ese recinto donde aparecen estos restos ocio-humano dispuestos en enterratorio. Entonces, al entender todo ese contexto, uno ya va cerrando a qué puede deberse esa estructura, puede ser un recinto religioso u otro aspecto vinculado a ese contexto histórico. Claro, porque los restos están ordenados, como que fueron colocados ahí. No tiene, viste como es que allá está, esa modalidad que tiene, que está dentro de la iglesia. Bueno, nosotros vamos como, uno obviamente va tomando de referencia esas situaciones, tenemos un contacto con el director justamente, somos colegas del Museo Etnográfico de Santa Fe, Gabriel Coco, y el equipo, entonces, bueno, vamos discutiendo y sumando propuestas a partir de tomar lo que podría ser similar en los contextos. Aparecen tejas, que parecen coloniales, esa estructura tiene que ver justamente con ladrillos bastante antiguos, o un poquito después, podría ser en 1810, 1820, se van trasladando esas fortificaciones, muy cerquita siempre del mismo lugar. Y hay registro histórico, por ejemplo, personas que han venido de Chile, comentan en 1806, 17, de que ya una iglesia estaba semi destruida, estaba sin techo, y posiblemente tenga que ver con ese lugar. Después, historiadores locales que van registrando las posibilidades de esos lugares, o sea que, y más la colaboración de la comunidad de los alrededores, que nos va contando que, casualmente, en ese lugar, había sido un antiguo, el balneario de la década del 60 y principio del 70, balneario de clubes de Loro Tondo, que es una localidad muy cerquita de Melinspa, y ahí mismo se asentaron esos balnearios. Entonces la gente recordaba que habían visto algunos restos, pero quedaban en el mito y siempre hay una idea de eso, y bueno, se van confirmando con esos comentarios también de la gente sobre el lugar. Lo que ahora estamos afinando es ver bien qué periodo del fuerte estamos hablando. Claro. Pero estamos casi seguro que es el fuerte Melincuera. Ajá, los ladrillos enormes, enormes ladrillos. Enormes. ¿De qué están hechos? No, están cocidos. ¿Cocidos son ladrillos? Claro, sí, sí. Están muy parecidos a los que aparecen en otros sectores de ese periodo. Así que son enormes. Después, a medida que van cambiando, digamos, hay especialistas que están trabajando con nosotros, el arquitecto Gustavo Fernetti, que además es arqueólogo. Entonces, bueno, vamos sumando especialistas y nos van diciendo que obviamente él ha trabajado sobre distintos momentos históricos sobre el ladrillo y que a medida que va pasando el tiempo, nos aceptamos que esos ladrillos se van achicando hasta tener el actual ladrillo de otro tamaño, que son casi tres veces más el tamaño de un ladrillo común. Claro. David, ¿y esta zona le pertenece a alguien estos terrenos? ¿Son de algún privado? Sí, sí, son de los antiguos clubes. Que, digamos, son actuales los clubes del Atlético y obviamente un club actual, sigue perteneciendo a ese club. Entonces, nosotros le hemos pedido los permisos a partir de la presidenta comunal del Ortondo para hacer los trabajos, ¿no es cierto? Y, bueno, el apoyo, hemos tenido el apoyo del presidente comunal de Belincué, de Silvio Garbolino, María Isabel Bosco, que es la otra presidenta comunal, y el de la Borrego, y más autoridades provinciales, de la Secretaría de Cultura, de Bienestar, y del senador provincial, Enrico, que estuvo colaborando también en el desarrollo de la investigación. ¿Qué tal, David? Guillermo los saluda. Como pequeño ex fanático de la arqueología, la paleontología, los programas de Discovery Channel, de History Channel, me vi todos. ¿Dónde se estudia arqueología? ¿Cómo hago para ser arqueólogo, si quiero? Claro, exactamente. Mirá, yo tengo una pasión desde chico, también tengo ahí dando vueltas. Yo tengo 50 años y vengo de Indiana Jones. Yo vengo de esa etapa yo. Yo vengo de Jurassic Park. Los chicos pueden ir de Jurassic Park, pero bueno, la paleontología y la arqueología se expulsan en la parte de la excavación y eso. Acá en Rosario, en la Facultad de Humanidad y Arte, en Calle Entre Ríos y Santa Fe, hay varias carreras, y entre ellas, antropología. Y dentro de antropología se estudia la orientación a arqueología. Esta es una. Después tenés, obviamente, está en la UBA, en la Plata, en Catamarca, se estudia directamente arqueólogo, a diferencia de ser antropólogo. En Misiones, se estudia antropología. En Tucumán hay arqueólogo también. Así que hay muchas carreras, perdón, muchas universidades nacionales donde se puede estudiar arqueología en todo el país. Bueno, particularmente en Rosario estábamos... Yo soy el director de ahora, hace poquito, del Departamento de Arqueología, de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Arte. Así que invito a aquellos apasionados por la arqueología, si quieren estudiar, es una universidad pública, obviamente. A mí me quedó solo el nombre de Indiana. Bueno, David, me queda una última consulta. Si en estos lugares, en algún futuro, en algún tiempo se van a poder recorrer, si van a trasladar todos estos restos, o lo piensan en un espacio, antes hablábamos de las ruinas de Callastá, ¿no? Si piensan por la magnitud que tienen estas excavaciones, estos descubrimientos, cerrar este espacio y que se pueda visitar. Sí, nosotros lo que estamos viendo es, si bien estamos en el inicio de las investigaciones, lo que se está hablando, obviamente, por eso es importante la convocatoria que hemos propuesto del proyecto, una participación en conjunta, senadores, diputados, presidentes comunales, como para ver todo el otro proceso que vendía a ser de preservación y de visibilización de ese lugar histórico. Nosotros hemos tomado muestras, a diferencia de otro tipo de sitios, estos sitios con estructuras monumentales, obviamente hay alguna muestra de análisis, pero el sitio queda ahí. Entonces, lo que se está pensando es, justamente, hacer algún recorrido, visita en mediano y largo plazo y la protección del lugar, que ya lo está realizando la comuna de Lortondo, ya ha puesto un sereno, como para mantener el lugar protegido y, obviamente, convocando a toda la comunidad para que también se apropie de la historia, que es una historia racional y es de todo, obviamente. Así que es importante conocer la historia, pero también preservarla y cuidarla y apropiarse, ¿no es cierto? Sí, no vale ir a buscar un huesito para... No, no, porque termina... Nosotros siempre decimos que, si bien a veces uno de interés o de, como una fascinación, extraer un material no tiene sentido en el sentido del contexto. Lo importante es el contexto de hallazgo e entender esa situación ahora, con esta estructura. Hemos encontrado también, creemos, un pozo que podría estar vinculado con... Viste que la mayoría de los fuertes han tenido pozos de protección, como, bueno, son tanjas de protección, donde podrían haber sido una forma y también hemos encontrado, aparentemente, de parte del pozo. O sea que no tiene mucho sentido. Sí, sí, no tiene mucho sentido en el marco. Cuida, porque si lo cuidamos entre todos, todos tenemos la posibilidad de que todos puedan verlo y recorrerlo y sumar un poco más para también el turismo en la región, porque... Claro, claro, claro. Ahí Melincué tiene casino, históricamente han tenido balneario, más allá de los contextos de inundación, siempre ha sido un lugar de mucho turismo, entonces eso también fortalece el turismo regional, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y bueno, estos son los primeros pasos, un hallazgo importantísimo realmente y ojalá en un futuro lo puedan reconstruir, ¿no? Ahora hay tanta tecnología en 3D que con esto que nos estás contando, el foso, si era un fuerte poder, imaginarlo o proyectarlo como era realmente, cuál era la construcción que estaba emplazada ahí, ¿no? Para tener una idea de lo que pasaba en esa época, en esa parte del territorio. Exactamente, exactamente. Así que estamos muy contentos y bueno, gracias también por la difusión, porque eso fortalece un poco más el tema de la investigación y la importancia que tiene que ver para nuestra historia en general, para Santa Fe también, porque era un nexo muy importante con Santa Fe capital en ese sentido, además tuvo la posibilidad de proveer mucho los materiales y registros que llevaron al bañile, que venían de allá para el armado y la infraestructura, así que a seguir profundizando con la investigación. Totalmente. Bueno, David, felicitaciones. Nos contagiás el entusiasmo y bueno, y que sigan trabajando y hallando cosas que hablen de nuestra historia y qué pasaba en ese territorio. Así que, bueno, gracias por este contacto y por tu tiempo también. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para otro momento para seguir comentando de la base de la investigación. Sí, sí, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. David Ávila es el director del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades de la UNR y del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Rosario. También están trabajando todos en colaboración ante este hallazgo. Qué genial. Cómo me gustan estas cosas. Qué genial. Qué genial. No sé si... Ahí viene mi... Pero nunca soñaste con estar en el medio del Cairo. Sí. Ahí con el pincelito. Yo estuve en el Cairo. Muy buen café hacen. No, bueno, también. No, sí, sí, sí. Me vuelvo loco. Pero yo eso, o sea, yo voy o por un sarcófago, una momia o cosas de oro. El otro día... Ah, pero momias hay por todas partes. El otro día... El otro día fui a ver el Jurassic World Jurassic World, la 2. Sí. Y están... Les conté, están los actores de la 1. Y está Alan Grant, que el... Claro. Que es un genio. Y bueno, al principio de la película está como en esas carpas en el medio del desierto, investigando y qué sé yo. Y lo van a buscar ahí. Mi sueño, trabajar ahí. Y todavía estás a tiempo. Sos joven. Ahora déjalo, pusión. Marta nos mata. Y bueno. Pero hay que empezar, conocer, saber un poquito y ya está. Marta... Marta no va a estudiar más locuciones. Y ya se va a estudiar arqueología. Un curso de arqueología. ¿Quieres ser como Indiana Jones? Divulgador arqueológico voy a ser, a partir de ahora. Bueno, dale. Ya te creamos una cosa. Y como no hay título, no hace falta estudiar. ¿Cómo no hay título? Y de divulgador arqueológico no hace falta. Hay que leer nomás. Dale. Inventando carreras. Inventando carreras. Espacio apreciado por... Huesitos. No, si pueden ver la película, mírenla. Bueno, dale. La vamos a ver. Porque está genial. A mí como que me genera mucha tensión eso, viste, de que cuando van ahí en la celda y se te puede aparecer un velociraptor, no sé cómo se llaman. Sí, pero están todos los de la 1. No, no hay nada. Y las referencias que hay respecto a la 1 para los viejos, que estábamos ahí. ¿Cómo los viejos? Bueno, pero los viejos en relación... Aquí el Pablo. Pará, pará, pará. No, bueno, pero yo fui con Juan Cruz. Juan Cruz tiene 7 años. Y para él era su segunda película, Jurassic World. Y yo le dije, a ver, correte, pibe, que esta película es para mí. Estábamos así en el medio de la escena y dice, está buena, pero no me gusta tanto. Shhh, le digo yo. Que estoy disfrutando. Viene, cállate. Y no tengas miedo. Que es todo mentira. Como le digo yo, es todo digital. Bueno, buenísimo. Muy... Me encanta. Me encanta. Bueno, poder ir a visitar estos espacios a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, y acá en Melincué que encontraron cosas de nuestra génesis nacional, estos fuertes que se hacían contra el avance aborigen, buenísimos. Ah, imagino, claro. Y aparte también desde el Alto Perú, ¿no? Buenísimo.